Encarna Sánchez, el mito de la radio de los años 80, está de plena actualidad porque dos periodistas españoles así lo han querido. Estamos hablando de Juan Luis Galeacho y Pedro Pérez. Ambos han escrito un libro de la locutora y han destapado uno de sus grandes misterios. ¿Quién quiso matarla? Encarna tenía mucho poder, pero no tanto como ella pensaba, y se enfrentó a rostros demasiado influyentes. Juan Luis y su compañero cuentan que Sánchez estuvo a punto de morir porque varias personas intentaron acabar con su vida. Ella se hizo millonaria, tanto que llegó a guardar en su casa 40 millones de pesetas en efectivo, dentro de un simple armario. Dicen que lo consiguió gracias a su talento, pero también con comisiones y negocios que eran bastante peligrosos. Organizaba fiestas benéficas con la ayuda de la mujer de Franco, y supuestamente se quedaba con parte de los beneficios. Carmen le advirtió. Estaba tan dolida que quería acabar con ella, así que era mejor que se exiliara durante una buena temporada. Encarna se llevó grandes misterios, como por ejemplo, quién era el famoso que estaba intentando acabar con su vida. Sus últimos años fueron tan delicados que convirtió su casa en un búnker. Nadie podía entrar ni salir sin su consentimiento. De hecho, era un sitio tan seguro que quitó las cámaras del interior de la vivienda porque sabía que era un lugar inquebrantable. Estaba completamente obsesionada con su seguridad. Sabía que tenía demasiados rivales y que algunos querían verla sin nada. Vivió sus últimos meses aterrorizada e incluso pensaba que Isabel Pantoja iba a intentar matarla. Todo era fruto del cáncer que sufría. La medicación era muy fuerte y por las noches beliraba sin sentido. Finalmente, Sánchez murió sola. Únicamente entraban en su mansión dos personas de confianza, que según cuentan, querían su fortuna. La locutora tuvo un marido, pero fue una historia de conveniencia mutua que apenas duró unos meses. Fue un paripé con un empresario inmobiliario de nombre Jesús. Aquel matrimonio duró tan solo seis meses. Se separaron porque a ese hombre le gustaba mucho el juego y dilapidó todo el dinero familiar. También es verdad que Sánchez tenía demasiados rivales y no quería dar protagonismo a ninguno. Por eso nunca quiso contar quién la quería matar. Quizá fue Carmen Polo, quizá fue ese político o quizá alguno de los famosos que le hizo daño. Ella solamente deliraba y decía nombres al azar, pero es evidente que tenía razones para estar asustada.